Hola, ¿qué tal? Omar, Ivette, los saludo con gusto. En efecto, como bien lo platicas, nos encontramos en el Palacio Municipal de Tampico, la llamada Casa del Pueblo, en donde este día 2 de enero se dio apertura a las cajas, así como para la realización del pago del impuesto predial. Vemos un gran número de ciudadanos quienes en tiempo y forma, y desde temprana hora, vienen cumpliendo con este derecho, esta obligación, realizando este pago, largas filas se han presentado desde temprana hora, y las cajas vienen trabajando, pues todas sincronizadas para realizar este cobro a los contribuyentes que se han acercado aquí al municipio de Tampico a ejercer su pago del impuesto predial. Vemos gente pues adentro, y también sobre todo este pasillo afuera, vemos un promedio de algunas 100, 150 personas que vienen realizando, esperando su turno para realizar este derecho que les corresponde por el pago del impuesto predial. Aquí mi compañero Edgar Marles viene mostrando algunas imágenes de lo que viene, pues transcurriendo, lo que se viene presentando afuera de las instalaciones del Palacio Municipal, donde están las cajas funcionando, desde temprana hora reitero, estas son las gráficas que podemos observar, gente pues obviamente se encuentra, el municipio de Tampico realizó algunas sillas para que estuvieran sentadas, no estuvieran paradas esperando su turno, sin embargo, por algunas versiones de algunos contribuyentes, se viene realizando este proceso, pues de manera rápida, en alrededor de 10, 15 minutos ya puede ejercer este pago, el cobro es muy sencillo, simplemente esperar un número, su turno, y pasan directamente a lo que es la caja de la oficina del municipio porteño. Vemos el municipio de Tampico, quiero informarte, Ibe Domar, que realizó diversas estrategias, pues a fin de incentivar a los contribuyentes a que ejerciera el cobro en tiempo y forma, un derecho que mencionaba el secretario de Finanzas, Antonio Alonso Sabatini, que este ingreso del municipio de Tampico entra directamente, es decir, lo que ingrese económicamente por el pago del impuesto predial, se verá realizado, beneficiado en obras y acciones, en calles de pavimentación, así como dando continuidad a los diferentes programas y acciones que viene esta administración implementando. Ibe, pues esto, Ibe, Omar, esto es parte de lo que se está desarrollando afuera del Palacio Municipal de Tampico, este día 2 de enero, con el cobro del impuesto predial. Muchas gracias, los saludo con gusto.